ahi esta uno ve como canta el otro, a ver si se escucha en la grabacion aqui esta el otro, a ver ahi esta, asi ya esta ahi chivas, donde esta el onoluin no se me perdió, asi ya, ahi esta el otro puede estar su nido, en ese armo